Yo no sé quién es el señor Villanueva, ni siquiera sé cómo es su voz, jamás he tenido contacto alguno con ese señor. Y en esta lista se incluye a los congresistas Aragón Martínez e Illich. Literalmente dice, no debemos parar, quedo pendiente de tus indicaciones. ¿Hablamos con Aragón Martínez e Illich? Pregunta. Y yo le transmito la pregunta directamente al congresista Martínez Sobresto, al congresista Edwin Martínez, congresista de Acción Popular. ¿Usted coordinaba con Jaime Villanueva sus votos, congresista? Buenos días. Muy buenos días, señor Lucarán. Antes que nada, permítame saludar a toda la población por intermedio de su medio. Yo no sé quién es el señor Villanueva, ni siquiera sé cómo es su voz, jamás he tenido contacto alguno con ese señor. ¿Y por qué hacen referencia a usted y a ustedes? En otro momento ahí se ha hablado con algunos y conseguidos Somos, Cordero y los cuatro niños. Revilla de Fuerza Popular me dice que coordinó reuniones. Tal vez si llegamos, Patricia Chirinos ya tiene al bloque magisterial, falta Perú Libre. Y lo que se está hablando es de votaciones en relación a la destitución de Zoraida Ábalos, al nombramiento de José Gutiérrez y al proceso de destitución de la Junta Nacional de Justicia, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Mire, yo jamás he conversado con nadie, sobre mi votación nadie influye, pueden haberse tomado mi nombre para ver si conversaban conmigo, pero la gente que se acerca a mí sabe bien clara cuál es mi posición. Yo no me someto a ninguna presión de nadie, ni hago favores porque quieran pedírmelos. Yo siempre tomo mis propias decisiones. Porque la tesis del Ministerio Público, de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, es que lo que ha habido es un proceso que, entre otras cosas, lo que se ha hecho es canjear votos de miembros del Congreso por el archivamiento de algunas investigaciones que para cada grupo eran significativas. Archivamiento de estas investigaciones en el Ministerio Público, ¿no? A ver, yo le pongo un claro ejemplo. Yo tengo una investigación en Arequipa por la cual, erróneamente, la Fiscalía de la Nación pide 11 años de prisión. Esto llega a calificación al Poder Judicial. Y el juez, después de haber tenido varias reuniones ahí con la defensa y con el fiscal, le indica al señor fiscal, su tesis no tiene fundamento alguno, se la devuelve para que la vuelva a reformular. Si yo pidiese algún favor, sería para archivar eso. Y yo no he pedido ningún favor, es por eso que sigo en un proceso totalmente amañado, totalmente inconsistente, porque lo único que se pretende de pronto es querer recortar las alas a algunos políticos que estamos despegando vuelo, ¿no? Congresista, tengo que ir a la pausa. Yo le rogaría que nos tenga paciencia y se mantenga conectado, porque la verdad es que hay maneras de hacer las cosas. La vía grotesca es archivar. La vía más, digamos, sofisticada es presentar tan mal una acusación fiscal que no va a pasar de ninguna manera en el sistema de justicia. Y tiene al final el mismo resultado, ¿no? Pero en fin, vamos a la pausa, por favor, y si tiene la gentileza, regresamos con ustedes. Estamos en exitosa La Voz que Integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. En este momento, la Fiscalía Especializada de Lucha contra la Corrupción del Poder está realizando allanamientos como parte de un procedimiento en contra de lo que la propia Fiscalía ha descrito como una organización criminal enquistada en el mismísimo despacho de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, tres asesores suyos tienen orden de captura en este momento. Entiendo que dos de ellos ya fueron capturados. Uno, el más importante, Jaime Villanueva, se ha refugiado en una clínica para evitar la detención. Obviamente, advertido de que esta iba a ocurrir y sin haberle dado el tiempo para hacer lo que probablemente hubiera hecho en otras circunstancias, que es salir del país. No le dio tiempo, le avisaron tarde. Pero el asunto es muy grave porque lo que se está hablando es de la negociación de votos de congresistas sobre asuntos de relevancia en relación al intento de copamiento de todas las instituciones nacionales y que han pasado por la destitución de Zoraida Ábalos de la Fiscalía de la Nación, el intento de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que está detenida, como sabemos, por una resolución judicial o suspendida por una resolución judicial, al igual que otras decisiones que se han tomado en el Congreso de la República, como el nombramiento de José Gutiérrez en el cargo defensor del pueblo, cuyo objetivo era tomar el control, luego de la destitución de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, de participar directamente a través de personas como José Gutiérrez en el direccionamiento de una Junta Nacional de Justicia a la medida de quienes tienen hoy la circunstancial mayoría en el Congreso de la República. El tema es que uno de los nombres que se citan en el material que se ha podido tener acceso de la Fiscalía nombra a los congresistas de Acción Popular, incluyendo a Edwin Martínez, congresista por Arequipa, que está en la línea. Usted decía, congresista, que nunca ha hablado con Jaime Villanueva, ni con ninguna otra persona del entorno de Patricia Benavides. Lo confirmo y lo reafirmo, porque yo no conozco a gente del Ministerio Público que se hayan acercado para sugerirme tal o cual votación. Yo siempre vuelvo a repetir, tomo mis propias decisiones. Ni siquiera los miembros de la bancada muchas veces me presionan o me inducen a votar como piensan ellos. Y usted tiene, por lo que entiendo, investigaciones abiertas, tiene una investigación, por lo menos una, abierta en Arequipa, cuando usted ejercía el cargo de alcalde. Pero usted está incluido en otras investigaciones, además, que estén en manos de la Fiscalía. Mire, cuando yo termino, bueno, en periodo municipal, hubieron dos regidores que me denunciaban por todo. Incluso presentaron cuatro vacancias, una revocatoria. Denuncias las cuales se están archivando, creo que ya no queda más que una, porque esas fueron denuncias totalmente calusnosas. Simplemente lo único que ellos pretendían era soslayar el trabajo que estaba realizando yo como alcalde. Muchas de esas, vuelvo a repetir, se han archivado sin que yo haya tenido participación alguna dentro del Ministerio Público, porque no he tenido abogado. Yo cuando iba a dar mi declaración pedía incluso abogado de oficio, porque creo yo que los delincuentes buscan un buen abogado para que los defienda. Y yo, gracias a Dios, tengo la libertad que me da mi propia conciencia. ¿Usted votó a favor de la destitución de Zoraida Ábalos? De verdad, no lo recuerdo, pero considero que debo haber votado, no sé. Pero cómo no se va a acordar algo tan relevante como la destitución de una fiscal suprema que había sido fiscal a la Nación. O sea, es una de las decisiones más importantes en términos de relaciones con otras instituciones que se han tomado en el Congreso. Vuelvo a repetirle, yo tomo mis propias decisiones y ahí está la votación. Supongo que debo haber votado porque sí la destituyan. Ahí, lamentablemente, dentro de la Junta Nacional de Justicia, dentro del Ministerio Público, una serie de personajes que están totalmente ideologizados, transgrediendo el principio del derecho y la autoridad y del ejercicio de lo que es la función del derecho, que debe ser justa, equitativa e igualitaria para todos. O sea, que para usted Zoraida Ábalos estuvo bien destituida. ¿Por qué? ¿Porque era caviar? No, yo en un momento he dicho que era caviar o lo he mencionado así, señor Ruta. Pero usted está hablando de ideologización. A mí no me parece que Zoraida Ábalos sea defensor de alguna ideología en particular, ¿no? Nunca me he dado la impresión. Pero, en fin, de repente usted sabe... Bueno, hay algunos personajes... Yo no sé. Vuelvo a repetir, hay muchos personajes políticos que tienen mucho dominio, incluso dentro del Ministerio Público, como lo tenían dentro del Poder Judicial. Y eso es lo que debemos desterrar. Para que se ejerza realmente el principio del derecho, debemos desterrar la politización de muchísimos sectores que brindan justicia en el Perú. Ya, pero ¿qué significa? ¿Usted está de acuerdo, entonces, por ejemplo, en la destitución de... o en la suspensión por ocho meses y quince días de Rafael Vela? ¿Le parece a usted que eso está bien? No, no estoy de acuerdo con él, porque él estaba ejerciendo una función de investigación, al igual que el fiscal que es de Arequipa. Entonces, yo siempre he deseado mi respaldo. Considero que son unos buenos elementos dentro de lo que es la investigación fiscal. Por lo tanto, hay cosas en las cuales uno no está de acuerdo, pero lamentablemente no tiene el nivel necesario como para poder inducir algo. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero eso no significa que esté de acuerdo con otras cosas. Ahora, usted votó a favor de José Gutiérrez para defensor del pueblo, porque según esta investigación, esta elección fue parte de una negociación que tenía por objeto poner en la Defensoría del Pueblo, que participa directamente en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a alguien, digamos, amable con la voluntad de producir, de sacar primero a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y de hacer una Junta Nacional de Justicia que le guste más a los partidos que hoy tienen una representación mayoritaria en el Congreso. A ver, don Nicolás, yo creo que lo he dicho en muchos medios de prensa, la política no es un negocio, la política es el arte de construir y de servir en bien del soberano. Entonces, mi votación jamás se enmarca a una negociación, una llamada por teléfono ni cosa por el estilo. Yo voto de acuerdo a como me diste el corazón, a como siento que está la cosa pública. Por eso es que yo ese día, aparte no quedaba otra opción, y yo sí fui el último en marcar a favor de Gutiérrez, porque era la última opción. Y aparte de eso, bueno, es una cuestión muy personal. Tengo una chica que trabaja en mi oficina que es de Huánuco y dijo, mi pariente está ganando. Bueno, el tema pariente, paisano, dijo, el tema paisano, y creo que lo dije también en los medios de prensa en ese momento, me sonó lírico, romántico, bonito. Y yo dije, bueno, demos la oportunidad a un paisano. Pero digamos, la defensa de su voto por José Gutiérrez no es el mejor argumento. O sea, estaba usted diciendo al defensor del pueblo, que no solamente tiene un rol, insisto, vital en la defensa de derechos ciudadanos, sino que además tiene un rol fundamental en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, no es una elección que uno toma por razones emocionales, porque mi asesora, como son paisanos, entonces... Don Nicolás, si usted me permite, cuestionemos el trabajo del defensor del pueblo. La vez pasada se pronunció en favor de los derechos humanos, de los venezolanos y todo lo demás. Yo fui duro crítico de esa apreciación del defensor del pueblo. Hay otros trabajos que los está haciendo bien. Eso se felicita. Yo no soy, vuelvo a repetir, de aquellos que se sugestionan mucho con los dimes, con los diretes. Yo saco mis propias conclusiones y actúo de acuerdo a mis propias decisiones. ¿Qué conclusiones saca usted de lo que ha pasado? Es decir, se han mostrado evidencias de una relación estrecha entre Jaime Villanueva y miembros del Congreso. Se han mostrado la evidencia de que realizaban coordinaciones y que en estas coordinaciones supuestamente se canjeaban votos en el Congreso a cambio de archivar investigaciones o de un trato preferencial en las investigaciones. Y que en esto habrían ocurrido, habría tenido que ver con la destitución de Zoraida Ábalos, con el nombramiento de José Gutiérrez y con la denuncia contra la Junta Nacional de Justicia. Y esto es gravísimo. ¿Usted qué cree que debería ocurrir? ¿Usted cree que la fiscal Patricia Benavides debe ser, debe renunciar o en todo caso la Junta Nacional de Justicia la debería destituir? A ver, lo que se tiene que hacer es continuar con este proceso de investigación. Hasta hallar la verdad, con destituciones y con cosas por el estilo no se encuentra siempre la verdad. Aquí hay un equipo especial de fiscales y de gente de la DIAC, entonces que continúe con esta investigación y que ven con los responsables. Pero congresista, si a la fiscal que tiene a cargo el equipo especial la destituyen por haber investigado a Patricia Benavides y su entorno, ¿qué confianza puede haber en Patricia Benavides? Pero es que lamentablemente esa destitución está pésimamente fundamentada. No se puede destituir a una fiscal que está en un proceso de investigación. Eso ya sería abuso de autoridad. Bueno, pero usted mismo lo ha dicho. Congresista, le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Muchísimas gracias.